Carolina, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenida acá a esta entrevista. Hola, muy buenos días, un saludo a todas y a todas quienes nos están escuchando, un gusto poder acompañarlos esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Carolina, y bueno, quisiéramos un poco comentar lo que hemos visto en estos últimos meses en cuanto a operativos de seguridad, en Quito principalmente, y por ejemplo, hace algunas semanas veíamos y algo que nos llamaba mucho la atención era la presencia, por ejemplo, de militares en algunas calles, y bueno, eso de alguna manera ya se ha cortado, y ahí queríamos, por ejemplo, conocer justamente cuál fue la posición del municipio de Quito, si es que tuvo alguna incidencia en que los militares más bien se retiren, cuál fue como eso, la posición del municipio frente a esta presencia militar. Bueno, los operativos interinstitucionales tienen dos objetivos, el primero es generar una presencia disuasiva y también generar espacios de control, lamentablemente hemos visto como, por ejemplo, en diferentes puntos de la ciudad, unidades económicas que sacan sus licencias únicas de funcionamiento, declaran ser peluquerías, pero en el fondo lo que están sirviendo es de fachada para esconder actividades ilícitas. Producto de esto, hace un par de semanas vimos en Quito, en Nueva Aurora, y también en Cochapamba, cómo se asesinaron a varias personas como consecuencia de este mal uso. Ese es el objetivo de estos operativos de control, es poder hacer una presencia en diferentes puntos de la ciudad, con, por ejemplo, lo que es la Agencia Metropolitana de Control, también nos está acompañando la Intendencia y la Policía Nacional. En el caso específico de lo que son Fuerzas Armadas, hay que tomar en cuenta que si bien ellos no tienen la responsabilidad o no tienen la competencia en temas de seguridad interna, de seguridad ciudadana, en todo lo que corresponde, tráfico de armas, municiones y explosivos, principalmente sabemos que estamos en un contexto donde se mueve mucho armas, principalmente en Quito lo que es arma blanca y también armas de fuego, entonces esos controles permiten hacer acciones de identificar previo temas de inteligencia, poder tomar en cuenta qué es lo que se puede identificar en diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo lo que es los espacios de transporte público, pero también ciertas zonas o áreas de la ciudad. Bajo esa orientación y bajo esa planificación es lo que se busca generar acciones de control y de disuasión en el Distrito Metropolitano. El día de ayer el alcalde Pavel Muñoz informaba en su espacio justamente los lunes que el servicio de transporte del Metrobús, la Ecovía, los fines de semana a partir de este fin de semana va a ampliar su cobertura hasta un horario nocturno de madrugada y ahí por ejemplo preguntarle cuáles son las medidas de seguridad que básicamente se tomará porque obviamente son horarios que la ciudad un poco ya no está habituada porque además se ha vuelto inseguro, entonces un poco cuál va a ser como estas medidas para que la ciudadanía pueda efectivamente poder usar el transporte sin miedo. Bueno, esta semana, bueno creo que fue la semana pasada, se incorporaron 104 nuevos puntos de videovigilancia en todo el transporte público metropolitano. Lo que es la empresa de pasajeros tiene su propio centro de monitoreo y generan sus acciones de control también y disuasivas con Policía Nacional y con los propios elementos de seguridad privada que se encuentran en las diferentes paradas de la Ecovía y del trolebus. El objetivo de esta ampliación de los puntos de videovigilancia es poder generar acciones preventivas en caso de que se observe algún hecho que podría generar acciones de violencia o delito dentro del sistema de transporte metropolitano. El objetivo es que podamos hacer del sistema de transporte un espacio, uno de los espacios más seguros de la ciudad. O sea, los quiteños tendríamos que subirnos al transporte y conectarnos con el metro o con los alimentadores pensando que son espacios seguros y sintiendo y viviendo que son espacios seguros. Sabemos que actualmente eso no sucede, pero parte de estas acciones, el objetivo es que podamos ampliar estos puntos de videovigilancia, conectarlos con los alimentadores, generar, fortalecer el centro de monitoreo y la acción articulada con policía y con las empresas privadas que están a cargo de las paradas en los diferentes puntos de las estaciones de metro y de Ecovía de la ciudad. Esto es parte de lo que se va a complementar en este llamado que ha hecho nuestro alcalde, justamente de ampliar las horas de trabajo del transporte de la Ecovía del trolebus hasta la una de la mañana, los días viernes, hasta las dos de la mañana, los días sábados. También motivando a la gente que durante este feriado pueda salir a diferentes puntos de la ciudad, que pueda salir al centro histórico, que pueda movilizarse también a las actividades que se van a dar en el Bicentenario. En el Bicentenario tendremos una agenda cultural bastante amplia en el Bicentenario, en la Plaza San Francisco también, para que puedan movilizarse con tranquilidad y desde el lado de seguridad estaremos articulando las acciones preventivas y disuasivas para que no se generen hechos de violencia y de inseguridad en el transporte público metropolitano. Hace un momento usted comentaba sobre operativos que se están realizando entre la agencia de control, la policía metropolitana, la intendencia y entendemos que parte de esos operativos tienen que ver además con el comercio informal y ahí una de las políticas del alcalde de la alcaldía ha sido el avisar previo a hacer decomisos, a decomisar la mercadería, o sea, no llegar, digamos, necesariamente a ese punto. Pero queríamos preguntarle cómo se están haciendo esos avisos. Entonces, le preguntábamos también al alcalde justamente en una entrevista pasada que tuvimos con él, pero queríamos saber un poco más cómo van a seguir haciendo estos avisos. Bueno, nuestro alcalde ha sido muy claro, tenemos que respetar el derecho al trabajo, más en un contexto de crisis económica que vive nuestra ciudad, nuestro país, donde gran cantidad de personas están migrando de manera forzada a otros países, arriesgando su vida. Entonces, respetamos el derecho al trabajo, pero lo que se está trabajando también con la Agencia Distrital de Comercio es en un plan maestro de comercio que permita reorganizar y colocar en cada uno, organizar un registro y también hacer una relocalización o un reordenamiento, por así decir, de los puestos de trabajo, generando espacios de trabajo digno para los comerciantes autónomos bajo esta orientación. Y mientras avanza este plan de comercio, se está generando socializaciones de la normativa, de los derechos que tienen los comerciantes autónomos, de lo que se pide también como municipio para precautelar que los espacios de comercio no se conviertan muchas veces mal utilizados por algunas personas, por espacios también donde buscan generar microtráfico o ocultamiento de otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, lo que estamos buscando es generar espacios dignos de trabajo para los comerciantes autónomos, socialización a través de las administraciones zonales que están permanentemente en territorio, socializando la normativa, los derechos y las opciones que se están planteando a través del Plan Maestro de Comercio. Y por otro lado, recordar que no podemos retener, se hace, mejor dicho, no se incauta, no se decomisa la mercadería, sino se pueden hacer retenciones momentáneas hasta que se cumplan con las acciones que se están pidiendo a los comerciantes autónomos. Sin embargo, no hemos llegado a ese punto. Ahorita nos encontramos en un proceso de socialización de la normativa, en un proceso de socialización y de conversación, de diálogo con los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad a través del Plan Maestro de Comercio. Y el objetivo es respetar el derecho al trabajo, pero también poder darles, otorgarles espacios de trabajo dignos a los comerciantes autónomos y de esa forma poder generar calles ordenadas también para que podamos crear condiciones de convivencia ciudadana entre vecinos y vecinos sin que se generen espacios que promuevan hechos de violencia o delito. Pasando a otro tema, el año pasado, digamos, se abrió todo un debate a nivel nacional por las competencias de la policía en general y sus miradas sobre los derechos humanos, la visión de género. Y obviamente la Policía Metropolitana de Quito también es uno de los puntos donde debería primar esta visión. Y ahí preguntar, ¿cuál ha pensado el municipio de Quito que debería ser esa visión con la que se informe la Policía Metropolitana? Además, teniendo en cuenta que se hablaba del uso de nuevas armas. Efectivamente, Verónica, eso es un punto fundamental, no solamente para lo que es el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, sino también para el Cuerpo de Bomberos de Quito. Son dos entidades operativas que están a mi cargo en el sector seguridad y bajo eso lo que estamos trabajando para presentar a nuestro alcalde es la política de género para el Cuerpo de Agentes y para el Cuerpo de Bomberos de Quito. Actualmente no existe y bajo ese gran paraguas que defina, ahorita en la actualidad tenemos 1.247 efectivos, por ejemplo, de la Policía Metropolitana, del Cuerpo de Agentes, de los cuales cerca del 20% son mujeres. Hay inspectoras, pero inspectoras que lamentablemente han sido dejadas en el archivo, en las tareas administrativas, en las tareas de apoyo, siendo que tienen el mismo rango y la misma capacidad, incluso capacidades mucho más grandes, importantes que otros compañeros que tienen el mismo nivel, el mismo rango, y el objetivo es que ellas también puedan ocupar espacios de toma de decisión. Como inspectoras les corresponde incluso dirigir espacios a cargo de la planificación, a cargo de diferentes distritos de espacios, y eso es lo que estamos promoviendo. Sin embargo, no puede ser una acción aislada bajo esta administración, sino lo que buscamos es presentarle a nuestro alcalde la propuesta de política de género para ambos cuerpos operativos, donde se definan los protocolos, los manuales, pero también la masa curricular que tendrá que cubrir los dos cuerpos operativos ya de una manera institucional. Esto va a ser un trabajo colaborativo, que lo vamos a hacer al interior del municipio, donde trabajaremos en una mesa junto al Cuerpo de Agentes, al Cuerpo de Bomberos, pero también con inclusión, con la Secretaría de Inclusión, para poder desarrollar estas acciones y que sea una herramienta que permita, una herramienta metropolitana que permita marcar esta política de mediano y largo plazo para estos dos entes operativos. Y en cuanto al tema de las armas para la Policía Metropolitana, ¿se ha pensado en otro material de tipo más, no sé, disuasivo? Efectivamente, creo que hablar de armar en este momento al Cuerpo de Agentes es una irresponsabilidad, mucho más hablar de armas letales, porque estamos recién iniciando en el proceso de aprobación del COESCOP. El COESCOP lo que nos va a permitir es que el Cuerpo de Agentes ya no sean funcionarios públicos bajo los SEP, se conviertan ya realmente, asuman responsabilidades, pero también obligaciones. Parte de esas obligaciones son los mecanismos de control interno, lo cual nos va a permitir también fortalecer la institución de manera profesional, moderna, transparente, pero también generar mecanismos de depuración para los malos elementos que lamentablemente hacen mal uso de sus actividades, de sus responsabilidades, de sus funciones. En este contexto, dotar en la actual coyuntura al Cuerpo de Agentes de Armas No Letales no es lo que corresponde, lo que necesitamos es que ese poder de la fuerza se concentre en policía y fuerzas armadas y de manera complementaria lo que tenemos que hacer es fortalecer las armas no letales que tiene la capacidad del Cuerpo de Agentes de obtener, de entrenarse adecuadamente, de conocer su uso y poder aplicarlo de manera de cómo está previsto en la ley en los escenarios que tenga que aplicarlo. Sin embargo, avanzar hacia un arma de fuego entregándoselo al Cuerpo de Agentes en este momento no tendría sentido y lo que tenemos es que fortalecer el eje preventivo, disuasivo, el trabajo, la profesionalización, la modernización, la transparencia del Cuerpo de Agentes y sobre todo dotarles de armas no letales que les permitan desarrollar su trabajo pero de manera también que podamos depurar esos elementos que probablemente puedan hacer mal uso de este tipo de uso. Y este domingo próximo, bueno, se viene el debate que va a ser un poco más centrado, digamos, en cuanto a las campañas, porque puede un poco interfir con el tema del tránsito, pero luego vendrán las votaciones y ahí el municipio de Quito, ¿cómo ha pensado también un operativo para prevenir, para precautelar la seguridad, tomando en cuenta además un poco la violencia política que ha vivido el país en estas últimas semanas? Bueno, por un lado hay que recordar que la seguridad durante el periodo electoral va a estar a cargo de lo que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ellos tienen el operativo nacional de precautelar la seguridad de todos quienes vamos a acudir a las urnas. El trabajo complementario que puede ejercer el municipio a través de sus entes operativos principalmente se enfoca en el apoyo a estas medidas que tienen planificado Fuerzas Armadas y Policía en el operativo nacional y lo que se genera normalmente es una orden de operación en el cual se enfoca principalmente en lo que son espacios públicos, en lo que son parques, en lo que son también el apoyo, el control justamente de lo que puede ser alrededor de los centros de votación, el apoyo también por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito en los temas de tránsito, pero principalmente la seguridad de las elecciones de estar a cargo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional como lo manda la Constitución. Y asimismo también se viene el inicio de clases y ahí por ejemplo se ha pensado en horarios diferenciados, en entradas, ¿cómo será por ejemplo también el tema del tránsito? Efectivamente, para el tema del inicio de clases ya fuimos convocados a una reunión que está liderada por la Secretaría de Movilidad quienes están articulando a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito ya un operativo con el objetivo de precautelar la seguridad de los niños y niñas, de los jóvenes que van a iniciar este nuevo periodo electivo, ¿no es cierto?, estudiantil y de esa forma poder garantizar que pueda ser un ingreso a clases tranquilo, con seguridad, pero también a través de la MT se está planteando la Agencia Metropolitana de Tránsito operativos para que permitan descongestionar el tránsito en la ciudad y esto no genere malestar en la población durante estos primeros días de reincorporación de los estudiantes a las aulas. Pasando a otro tema, perdón, el ECU 911 en estos últimos días mencionaba que las llamadas de alerta por violencia intrafamiliar habían reducido notablemente en estas últimas semanas, meses, y hay un poco preguntar si también el municipio estaba pensando, por ejemplo, en un plan de prevención de alerta frente a esto. Bueno, el tema de la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia contra las mujeres, es una prioridad para la administración, eso se lo está canalizando a través de la Secretaría de Inclusión, quienes tienen a su cargo justamente trabajar en una política metropolitana para prevención de violencia contra las mujeres. Estamos ya integrando la información que se levanta a través del ECU 911, la información que se levanta también a través del cuerpo de agentes, un sinnúmero de fuentes de datos que permiten crear esta política. Por el momento, lo que estamos trabajando dentro de lo que es el plan de seguridad y convivencia ciudadana es identificando las políticas de prevención, ahí tenemos la política de prevención de consumo de drogas, de alcohol y de tabaco para niños y jóvenes que nos permitirá trabajar en esta política intersectorial con lo que es la Secretaría de Educación, pero también la Secretaría de Salud. Y en el tema de violencia contra las mujeres, a través de la rectoría de la Secretaría de Inclusión, lo que queremos es justamente que esto se convierta en una acción preventiva disuasiva en el transporte público, por ejemplo, ya existe y estamos pensando retomar en algún momento este proyecto, este programa de paralelo al acoso que se tiene que reactivar en el transporte público, en la ecovía, en el trole, y conectándoselo con el funcionamiento también del metro y de esa forma poder actuar en diferentes puntos, tanto en lo que es transporte público, pero también a nivel de lo que es la atención, los espacios de acogida, donde se da asistencia a nivel jurídico, a nivel psicológico, a nivel también médico, esto está a cargo justamente de lo que es Secretaría de Inclusión y Patronato San José y desde el lado de seguridad lo que estamos haciendo a través del observatorio es procesando la información o los datos para que estas entidades a cargo de ejecutar estas políticas puedan justamente tener claridad de los datos y poder implementarlo basado en las evidencias que se han recolectado en la ciudad. Y ya para ir finalizando, a raíz del lamentable asesinato del alcalde de la ciudad de Manta Agustín Intriago, el gobierno nacional invitó a los GATS municipales, provinciales, a una reunión para tratar justamente temas de seguridad y ahí preguntarle cuáles son los temas que llaman la atención al municipio de Quito si se ha podido establecer una agenda prioritaria conjunta. Bueno, sí, la semana pasada el alcalde hizo una convocatoria a los sectores académicos, estuvieron los rectores de las principales universidades, de la Universidad Católica, de la Universidad Salesiana, estuvieron delegados de la Universidad Politécnica, entre otras universidades de Quito, también estuvieron delegados de los sectores productivos de las cámaras de comercio. En esta reunión, junto al comandante de la policía de Quito, el alcalde y los concejales lo que definieron es un manifiesto que presentaron un manifiesto público por la vida, por la paz y la seguridad, exigiendo al gobierno varios puntos. Uno de ellos, y en el contexto que vemos que se incrementa la crisis de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, que traspasa la esfera política, que pone en riesgo incluso a los funcionarios que están buscando actuar en contra de los actores criminales o que buscan justamente generar acciones preventivas, disuasivas o de control, entonces bajo este paraguas se presentaron varias exigencias a partir de estos colectivos, de los sectores de la sociedad civil, de los gremios y de la academia, en el cual uno de los puntos fundamentales es exigir al gobierno la entrega a Quito de los recursos que debe el gobierno central a la capital. Son cerca de 359 millones de dólares que el gobierno central adeuda a la capital, son cerca de 150 millones solamente por el tema del metro de Quito que todavía no se han pagado desde el gobierno central y la diferencia también es una deuda que tiene con el municipio de Quito de lo cual el alcalde propuso que de esos recursos que sean restituidos pues se destinará un presupuesto importante de cerca de 20 millones de dólares para el sector seguridad para fortalecer las capacidades logísticas que se ha venido haciendo de la policía porque lamentablemente Verónica usted habrá visto que no es un tema de falta de recursos el año pasado el sector seguridad a través del gobierno central tenía un plan anual de inversiones de cerca de 200 millones de dólares sin embargo solamente se ejecutó el 31% cuando vamos a ver específicamente el rubro del ministerio del interior que está a cargo de equipar a la policía y de dotarles de condiciones dignas en las unidades de policía comunitaria lo que observamos es que el presupuesto fue ejecutado en 0% eso significa que no hay interés hay los recursos a pesar de que han sido reducidos hay los recursos pero no hay el interés de ejecutarlos o no hay la capacidad de ejecutarlos frente a esa incapacidad pues desde el municipio sabemos que la prioridad es poder equipar a la policía poder trabajar en el eje preventivo hacer presencia institucional con el eje social con el eje de salud con el eje de inclusión social y los recursos lo estamos utilizando de esa forma y de manera inmediata para hacer acciones inmediatas de los territorios muestra de esto fue la recuperación de la unidad de policía comunitaria en el comité del pueblo después de los enfrentamientos que hubo se hizo una minga con la comunidad cerca de 100 personas del barrio participaron de la minga recuperamos la UPC el municipio entregó material equipamiento y además de eso se integraron 26 policías para el patrullaje preventivo y también se entregaron motocicletas que habían sido parte de la entrega que hizo el municipio en días pasados eso es lo que hay que hacer hay que trabajar en conjunto comunidad municipio y policía frente a la ausencia de un gobierno que no tiene interés no tiene prioridades y que ha demostrado que no es capaz de ejecutar el presupuesto que tiene disponible para hacer las acciones de política pública y ya para finalizar esta entrevista Quito digamos es una de las ciudades que tiene unas cifras bastante altas de suicidio y digamos de personas que se lanzan básicamente de los puentes que acuden a los espacios públicos y ahí la pregunta es también están se está pensando en un tema de alertas de prevención también como para atender y solventar esta situación Verónica ese es un tema fundamental y crítico creo que lo que lo visible es justamente lo que usted ha mencionado el tema de que se han identificado personas alrededor de los puentes del chiche los puentes también del tejar por ejemplo pero ¿qué pasa de otros casos que no son tan visibles? eso es lo que nos preocupa porque sabemos que los suicidios están incrementándose el tema de salud mental es fundamental pero no contamos todavía con datos certeros y específicos desde una mirada de lo que pasa en la ciudad en la capital frente a eso justamente con la fundación Tandem estamos levantando una encuesta y es un trabajo interinstitucional desde la Secretaría de Seguridad con la Secretaría de Salud para poder levantar una encuesta actual que nos permita a través de esos datos poder planificar y plantear una política pública metropolitana de prevención de suicidios en la capital y no solamente enfocados en obra pública porque podríamos hacer obra pública alrededor de los puntos identificados que son los puntos visibles o generar una presencia permanente de efectivos ahí pero sería no mirar el tema desde su integralidad lo que necesitamos es mirar qué realmente está sucediendo cuáles son las causas abordar esas causas junto a la Secretaría de Salud con otras entidades municipales si es necesario y trabajar en conjunto de manera intersectorial para poder tener una política metropolitana de prevención de suicidios o de abordaje de la salud mental en la población de quiteña de nuestra capital ese es un objetivo la encuesta va a estar para finales de este año y eso nos va a permitir trabajar en una política pública ya con recursos y que sea un tema de mediano y largo plazo no un tema por coyuntura sino ya un tema institucionalizado que permita contar con expertos en la materia con una atención para brindar acompañamiento pero también generar acciones en todos los ámbitos estimada Carolina muchísimas gracias por esta entrevista y bueno seguiremos pendientes de estas políticas de seguridad que se siguen implementando en la ciudad de Quito muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes Verónica un saludo a todos